El ciclismo en Andorra está creciendo de manera exponencial. Nuestro territorio es clave. Tenemos un desnivel muy elevado y muchos puertos de ciclismo. Las personas que son amantes de este deporte o que buscan unos entrenamientos o unas competiciones con elevado rendimiento, aparte de encontrar todas estas carreteras espectaculares y muy diferentes entre ellas, también están haciendo un entrenamiento o una competición en altura. El equipo Kernfarmouth y Protein va por todas. Ante las importantes citas del calendario competitivo, los farmacéuticos se han concentrado en Andorra por un periodo de tres semanas para realizar un entrenamiento de altura. En este tipo de stage, sobre todo, buscamos la mejora de rendimiento. Al final, el trabajo en altitud hace que el corredor tenga unos estímulos que no puede tener en su casa. Y estando donde estamos ahora mismo en Andorra, pues también tenemos puertos de larga duración. Un primer entrenamiento se trata de hacer seis horas con diferentes puertos acumulando desnivel, más de 4.000 metros de desnivel, diferentes trabajos. Al principio se realiza un trabajo de fuerza y después se ve la capacidad o el estado de forma de ciclista como tolera esos entrenamientos, esas subidas. Y ahora en el hotel se analiza lo que le cuesta a uno ejercer esa fuerza en los puertos o lo que no le cuesta. Es un entrenamiento de fondo porque enseguida tenemos las competiciones y nos vamos a exponer a carreras como la clásica San Sebastián, que también es muy larga. Y luego veréis un segundo entrenamiento en el cual se va a realizar unos test de lactato para ver la respuesta del cuerpo del ciclista a ese esfuerzo. Y es para afinar sobre todo las intensidades para un futuro entrenamiento. Un stage como este en altura sirve para mejorar tu capacidad de recuperación ya que sometes al cuerpo a un estrés extra como es la altitud, estamos aquí a 2.000 metros, vas recuperando peor los primeros días, te tienes que ir adaptando, ir poco a poco metiendo carga de entrenamiento. Yo al menos cuando lo noto es una vez bajas de aquí de la altura que haciendo las cosas bien, pues cuidándote aquí arriba, entrenando bien, haciendo todo lo mejor posible, pues que das un puntito más en las carreras y eres capaz de recuperar mejor de unas a otras. Lo que más me cuesta de seguir en un stage en altura quizá es cuando llevas acumulados muchos días de carga y de horas y de repente ves en el planning 6 horas y dices, ya te cuesta levantarte y todo, pero bueno, al final hacemos grupo todos y sacamos adelante todos los entrenos. Estamos trabajando con ciclistas profesionales que se dedican a eso, que tienen un nivel muy superior a la media, a nivel físico, entonces el mero hecho de hacer cualquier aspecto de su vida, controlarlo y adecuarlo a lo que realmente necesitan, puede ser lo que marque la diferencia. No por el mero hecho de comer una cosa en concreto, dejar de comer otra va a mejorar. Entonces, si no entrenan, no descansan, no cuidan su estrés, no se hidratan o no se relacionan socialmente como lo tendrían que hacer, pues por muy bien que comas, si todos los otros aspectos no los llevas bien, pues no vas a notar prácticamente ningún beneficio. Pues estamos muy satisfechos porque nacimos como un equipo muy joven desde la base y bueno, al principio todos son sonrisas, todo el mundo te da la enhorabuena, las gracias y luego, pues bueno, tenemos un gen competitivo y quieres competir con los mejores y poco a poco te vas dando cuenta que bueno, que los buenos son muy buenos y que hay que seguir trabajando muchísimo para acercarte cada vez más. Pues para esta temporada la verdad que lo que queremos es seguir siendo el equipo que somos, seguir creciendo a nivel individual y a nivel de equipo y ya llevamos una trayectoria que creo que nos permite poder empezar a pensar en el resultado. Hasta ahora tal vez solo pensábamos en rendimiento y en mejora y ya creo que tenemos una consolidación como para poder pensar en resultado. El equipo que enferma lo que más valoro es el trato y la cercanía que está en equilibrio con la profesionalidad. Así como a lo mejor otros equipos pues tienen más enfocado todo en hacer todo al milímetro pero dejan de lado a las personas. Aquí para mí hay un equilibrio muy bueno y me hace sacar lo mejor de mí. Lo que más valoro de equipo que infarma es que creyó en nosotros desde la cantera y luchó por sacar adelante un equipo profesional con los jóvenes que tenía y nos dio esa oportunidad de cumplir nuestro sueño a muchos de nosotros. La nutrición deportiva está creciendo y en las farmacias evidentemente lo estamos notando porque la gente entra preguntando consejo o al ver que tenemos la marca de nutrición deportiva pues también nos pide consejo y asesoramiento. Aquí siempre tenemos que recordar que al ser un establecimiento sanitario la nutrición deportiva que podemos aconsejar o los productos que vendemos en la farmacia son la guinda del pastel para llegar a este rendimiento más elevado en nuestras competiciones o en nuestro entrenamiento.